Ok, estamos con esta bonita pareja Araceli y el Piti Pareja ideal De repente van a venir con una noticia que usted ni se la imagina Pero esto es en otro video Fíjese que el Araceli me dijo Que quería venir aquí con ustedes a contarles Porque como ya tiene ratito de que no ha venido aquí con ustedes Y ya no ha salido en los videos aquí también Tal vez vienen en la tarde Pero así como de esta hora pues No va y ahorita le hicieron un favor de cuidar al nene Porque está echando su sueño Y pues la verdad que la Araceli está contenta Porque hay una suscriptora Que es de El Salvador Él ha estado apoyando bastante a la Araceli Incluso fue la que le compró la pila Entonces fíjese don Nino que quiere ponerle un negocio Entonces la Araceli pues viene a contarles a ustedes Porque está bien contenta La suscriptora lo hace por el niño Sí, claro Y la verdad que dice Las ganancias que vaya a ir obteniendo la Araceli Son para que vaya a caja Porque la Araceli ¿Cuánto llevas para tu terreno, Araceli? Ah, no le quiero Les atajo a los tíos ¿Y qué? Como casi 10 mil pesos ¿10 mil? Casi Porque yo me estaba mirando que No sé si 8 mil o 7 mil Y esto le dieron a nosotros Y tenía 1,500 Si le dieron 8 mil Tiene 9,500 Y tenía 1,500 Pero ya es pisto Ya es bastante Entonces la suscriptora lo que quiere es que Araceli pues vaya apuntando también ella Dinero Para su terreno Y yo lo que digo que no hay nada más lindo que vivir en lo propio Sí, exactamente Porque andar alquilando Gracias a la suscriptora que Que ha estado apoyando también para pagar la renta Es otra suscriptora que también ha estado Quebrantos de salud Y sin embargo el esposo de ella está al pendiente de ellos Para cubrirles los meses que se comprometieron ellos Y ya pues yo le di a la Araceli también ese dinero Entonces la Araceli ahorita viene a contarles a ustedes Del negocio pues Es lo que te digo Pues yo le vengo a contar aquí De que voy a poner un negocio de cohetes De cohetes Sí ¿A Araceli qué le pasa con la cara? A ver Le ruñó al gato Todo ruñón ¿Cuánto de aquí le dice? Hola, señor ¿Qué le pasa con la cara? ¿Qué le pasa con la cara? ¿Qué le pasa con la cara? ¿Cuánto qué? Ajá Gato Ya, títico Porque realmente Que le viene El niño ¿Qué le pasa con la cara? De aquí lo tiene hasta aquí Ajá ¿O se pelearon con Titi? No No Como ellos solo pelearon con Titi No 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 Pero mire por hacer disculpas que yo me metí a chute Es cosa que a mí no me importa Y si me va a criticar las personas pues Que me critiquen Hoy no Que yo soporto críticas y malos comentarios Todo Muralata con esta Pero la verdad le digo ¿Qué fue? Usted Yo no la viro En la vista que ya tengo Yo no la viro que la Araceli sea una mujer de negocio Que ella se ponga pilas en vender Ahí que Luchar por salir adelante No Miren pobre Si se recuerda usted La seña de cristal ¿Cuánto no ha podido esta patoja? Ajá Lo que yo me he dado cuenta Le compré una carretepollo Se le quemó el pollo Vale Y de ahí Le compró una máquina segranizada Ahí quedó guardada Que no había luz Después cuando hubo luz Hacía jarabe El jarabe se arruinaba ¿Es cierto o no es cierto? Disculpe lo que le digo Pero es la verdad Y a mí me gusta decirlo en la cara Porque por detrás No me gusta decir Las cosas de la gente Vale Y fíjese Y un montón de cosas Le han comprado Las naranjas pues La vez pasada Yo fui a tirar El pocón de naranjas Allá Al otro lado de la calle Entre el monte ¿Por qué? ¿Por qué no las vendió? Aunque sea algo barato Para sacar Lo que había invertido Les hubiera dado Ajá Pero ella no No las vendió Ni baratas Mucho menos caras Pero ahora ahí Espero en Dios Porque Gracias a Dios Cuenta con el apoyo De las buenas personas Que a usted les cae bien Porque si no les cae mal A la persona Jamás le digo ¿Sabe qué le dije yo Don Nino? Yo le dije a Laraceli Que si todavía De todos Hay una persona Que confía en ella Que no la vaya a defraudar Otra cosa Que si le ponen Esa venta Mayormente Explosivos Cuéntenos Tenga mucho cuidado Ni sabe por qué Ahorita que Que está su hermano Ahí ve Tiene unos niños Pequeñitos Que no van a topar Un fósforo O sea Un pisón Vamos a A ver Que pase Bueno Mire Pueblino Eso que dice usted Hay que tener cuidado Pero mire Pero por una parte Mejor la venta De cuete ¿Sabe por qué? Porque ella Solo la va a sacar En la tarde Y a la tarde Está Titi Va Porque Si se pone a hacer Otra venta No le va a funcionar Yo siento Que lo único Que le puede funcionar A ella es eso Y espero Que no vaya a quemar Esa casa Ahí donde están Y si la quema Llamamos los bomberos Porque ahí llega A agarrar fuego Un cuete Agarran fuego Todos Porque Han habido casos así En punto de vista ¿Qué negocio Le recomienda usted a ella? Porque ahorita Eso es lo que se está viendo Yo la verdad Yo no le puedo No la puedo recomendar Con alguna clase De negocio Porque Yo miro que Ella no No es apta Para eso Porque La mujer que es apta Para eso Se echa de ver O que ponga Una venta de gasolina Dios igual ¿Cómo? De gasolina Tan peor Que el gasolina Bueno Dios Revienta Que bomba Un poquito Están malos Un poco Están malos Están bien solados Y peor Que dijo Un chupadero Puso Yo no le estoy poniendo La tentación Pero a gente Quiere poner Llamas O sea que yo estoy poniendo La llamita Este quiere poner La llamota Ya ves El guicho Está malísimo De la mente Mucho fumo Lindo Quiero saber Que compró usted Doña Michi Ya vio Como sea Ya lo estaba regañando Es un perfume Pero bien se vende Yo lo que siento Que se va a vender Es el cuete Lo único que tiene que tener Cuidado De los cuetes Sí, pero los niños De mi hermana No son traviesos Yo simplemente Les estoy Ellos no son traviesos Cuando él Le hablan A los niños ¿Sabes por qué Le advierto? ¿Sabes por qué Le advierto? Porque la Araceli Yo la vez pasada Le iba a dar En la cama Con el teléfono Ahí No Araceli Pero ahí Mira Llega Las tres Cuatro Ni se acordaba Del titito Eso fue Antes Mira Araceli Voy a venir Va a sacar su venta De cuetes de afuera Cuando salga a ver Ni uno A ver A ver Que se lo va a llevar Todos los huevos Pues se anda Beto ahí Se tiene boca Que le voy a tener Beto O estar embelesada En el teléfono Cuando mire su mesa De cuetes Ni la mesa O ya ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quiere que uno Se ponga A ver ¿Qué consejo le da? Es lo que yo le digo Que si va a sacar Su venta Que se ponga A ver Ahí A vender Que no se vaya No Dice también Hubo unos comentarios Que Que la misa Aquella vez Que le pusieran Negocio De chichitos Y ella no lo Ya Ella no hizo Tan bien Sí Porque No lo hizo Porque yo La mayoría Daba Fiao Y ya no Venían Es culpa De ustedes Porque es culpa De un chero ¿Pero a quién le daba Mafiao? A la serie A Didi La gente Que me conoce Yo no le quedé Debiendo a Doña Michi No Son los óculos ¿Quién quedó Debiendo? Yo le quedé Debiendo a Doña Michi Tampoco Es chico Ah chico Chico Pero mal Usted quedaba Fiao Yo cuando vendía Ya no me pago O sea que O sea que El negocio Doña Noemí Vino a la quiebra Policiado Se vino a la quiebra Pero Doña Noemí ¿Y sabe quién Se enojó bastante? Ajá Fue esta señora Mónica Laveque Ella fue la que le apoyó A usted Sí Ella mandó La boya Ajá Y ella sí estaba Bastante molesta Porque usted ya No siguió Con su negocio Ache un termo Mandó Sí Pero lo que pasa Es que Doña Noemí Como ella se fue Y ahora ya volvió Entonces De repente Continuó otra vez Doña Noemí Eso sí Una cosa le digo No dé fia Doña Noemí Aunque mire Doña Noemí Mejor se lo toman Ustedes Usted sabe Que usted se lo gozó Se lo tomó Se tomó su ganancia Pero por lo menos No le quedaron A deber Pues Cabal El fia Parientes regalados Cabal ¿Verdad? Porque si las personas De buen corazón Le paga un Sí No Esta fue la cosa Es cierto Pausamos un rato Ah pues Pausamos otra vez Porque pasaron Las sillas Ustedes Baja De sillas Sí Es cierto No Lo que sí Así estaba diciendo La otra vez Esa suscriptora Ya no se comunicó Conmigo Conmigo No se comunicaba Primero con Willy Y después Comunicó conmigo Con las patadas También con las patadas Y Pues la verdad Que ahí sí Que mira Doña Noemí A ver Que Que pasa Ojalá Que usted pueda Volver Más de seguidita Voy a comenzar a hacer Es que Usted hace el bueno Chuchito Doña Noemí Pero sabe Cómo sale Más calidad En hoja En hoja En hoja De comamá No A mí me gusta más Pero es Que entusa Porque usted hace Los chuchitos Como los hacía Su mamá Su mamá Antes vendía Daba los chuchitos A No, ella te sale así Mi mamá Se entusa Lo hace Ah, pues sí Se entusa Vaya Su mamá Ni le alcanzaba Los chuchitos Pasaba allá Por la casa Yo le compraba Uno Y se me antojaba Comerme dos Pero en ese tiempo Yo creo que A unos 50 Nos daba Sí, estaba malgada Por maíz O a quechal A quechal Después subían Unos 50 Y después a dos ¿Cómo se pueden dar? Mira a tres A tres Los chuchitos Se pueden dar A dos por cinco Mire, aquí pasa Una doña De chipilín Que solo Le revuelve La hoja de chipilín A la masa blanca A tres Que sale De acá Ya, yo Están tan ricos Que les hecha Pero son de chipilín Pero todo es caro Mira, mira Hay chipilín A 20 Ahí está caro ¿Cuánto le mandan De chipilín? Como cinco pesos Yo le doy la razón A la señora Porque todo está caro Pero entonces Los chuchitos Que son De carne Y llevan ingredientes ¿Cómo se pueden dar? Ya no tienen precio ¿Ya? Entonces ¿Qué? Titi Cinco barras ¿Qué le pasó A la Araceli? Nada Es que hasta aquí Se le mira Mira aquí En la cámara Se le mira Dale una motivación Titi Se le nota ¿Vos sabes Que lo que le pasó ahí? Espérese Quítese el lado Ajá Se le mira Desde aquí ¿Sí? Tal vez tú me Con el cachete Así pegaba Cachete con cachete En pura acción En vez de jalarle el pelo Así enrolla Le jalarle Le jalarle El cachete Ahí pago Eso El negocio ese No está bien Pues la verdad Con la gasolina Yo simplemente hablé Pero Con la gasolina Titi Yo di una opción Ella es la que decide Celis Ella es la que decide Te vas a demandar A Celis Porque le vas a quitar la venta Ya que la fue Gracias a Dios Cuenta con la pobre persona De justicia de Dios Tal vez en eso Si Funciona Ok Lo retiramos Entonces